En Osorno, la carrera por la digitalización de verde puro se acerca a su fin. Lo que Soledad más necesita es tiempo para planificar y hacer crecer su empresa. Pero sobre todo, tiempo de calidad para su hija. Eso es lo que puede hacer por ti la transformación digital. En el primer desafío vimos el tema de las planillas, de ordenar. En el segundo vimos el tema de la producción. Ganaste uno, perdiste el otro. El tercer desafío, lo que quiero es que integres todos estos sistemas, incluso sumes otras capacidades como pueden ser el control de luces sobre la producción. Y lo segundo, generar una planificación anual y semanal que te permita manejar tu empresa de mejor manera y liberarte mucho tiempo, que es lo que te permite la tecnología. El desafío es que tú planifiques una semana en que te vas a ir de vacaciones con tu hija. Te hace bien a ti, te hace bien a la empresa. ¿Qué te parece? Un poco complicado el desafío. La verdad que nunca me he tomado vacaciones. Ni siquiera un fin de semana. Estaría buena ya, sí. Y de hecho, si yo no estoy, siento que todo se va a caer. Y por lo mismo, es que este desafío va al centro del problema de tu empresa. Desafío número 3. Diseñar un plan de producción usando el Internet de las Cosas para manejar los procesos a distancia y que garantice una semana de vacaciones con su hija. ¡Hola, tía! Les cuento que uno de los desafíos que me pusieron es que yo los tengo que abandonar. Que me tengo que ir de vacaciones una semana y dejarlo ustedes con todo digitalizado, que todo funcione como que estuviera yo aquí. Yo tengo mucha energía, entonces era como, vamos, y si hay que sembrar hasta las 4 de la mañana, yo estaba hasta las 4, y si al otro día había que estar a las 6 en pie, repartiendo, haciendo esto. Y de repente, si pasaban problemas, yo me los bancaba y dice, hay que seguirnos. Se pidió también que tenemos que tener un prototipo con luces LED, que nos va a servir también para el tema del crecimiento de los brotes. Cuando el invierno nos agarra fuerte, ¿no es cierto?, con las luces LED, el calorcito, van a estar ahí como en una incubadora. Y miren lo que les voy a mostrar, porque nuestra empresa va a ser digitalizada, porque ya me adapté a la palabra. Mira, miren. Ay, qué buena. Esperen, 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 esperen. Parece un ovni. Es un tema potente. O sea, programamos el riego, programamos el tema de la temperatura, programamos el tema de la humedad, programamos el tema de las luces para el crecimiento, y todo lo hacemos con el tema del Internet de las cosas, con la digitalización. ¿Qué les parece? ¿Le voy de vacaciones? Muy contento. Esta familia tiene una empresa que es un diamante en bruto. Mi tarea no fue solo poner sensores y controlar el riego y pasarle teléfono, sino que lo que logramos, dejarlo soñando con que lo digital puede proyectar esta empresa, hacerla mucho más eficiente y por lo tanto más rentable. Ahí es donde esta empresa Verde Puro puede crecer. Me quedé con hartas tareas, hartos desafíos personales ahora, sobre todo en el tema de las planillas, pero hoy día estuvimos trabajando igual en la tarde, lo que pudimos, porque también estuvimos armando acá. Se vienen hartos desafíos, el tema de la digitalización, ya logré internalizar esa palabra en mí, que eso me tiene súper contenta, porque ha sido un tremendo avance para nosotros, hemos ganado mucho tiempo para que me pueda tomar esas vacaciones que todos quieren que me tome, pero yo no quiero tomarme ya. No, así me las voy a tomar. Y ahora nos vamos a sacar la foto.